¿Somos de los grandes? Sí. Ahora, por dios. Seguimos de un chanfía. ¿Vas? ¿Vas? ¿Qué digas? Nada, vamos para mí. La otra es lo menos. Cayo, ya vimos lo que quiero ver. Ya vimos campeones. ¡Vamos tres veces! ¡Ya no! ¡Los vimos dos veces también! Aprovecho. Acá estoy yo también. ¡Veníamos ya! Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Ahora está filmando. Todavía no agarré pan y no comí picadas con Senado. ¡Ya está! ¡Ya está conmigo ya conmigo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Tienes cinco años? No hemos jugado para el negro. Bueno, esto es muy puro. Ya está acá, ¿no? Ya está acá. Ya está acá. Acá hay lugar. ¿Ya se puede empezar? El tiempo. ¡Vamos al medio, control del corazón. Media. ¡Varios pasaron! Vamos a hacer un medio con lo contrario. El pato flexiado. Que no se lo pare. ¡No, pato! ¡Dú! ¿Cómo es? Eh, ¡Dú! ¡Pelado, du! ¡Pelado, du! Quiso retirarle aquí. Pará, el pelado. Pero eso es un pelado. 15 años y el bato fue de la maxi a cubrir che acá están reclamando oh, porque hay algo pecado que cosemos el pecado es pecado el pecado es pecado esto es el pecado yo soy disentiente nosotros con el culi y el otro la torta la torta me llaman ahora va el discurso ahora va el discurso bueno ahora el discurso ¿cómo fue el mejor sexto su pleno? sexto su pleno me parece como... el gallego 5-5 el gallego el sexto no, 5-6 5-6 5-6 5-6 pero pero corro no 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 no